Venecia siempre ha sido un lugar de contrastes, de una belleza impresionante y una fragilidad devastadora, donde la historia, la religión, el arte y la naturaleza han chocado a lo largo de los siglos para producir una joya de ciudad. Hasta ahí llegó el Papa Francisco el domingo y lo hizo en su lancha. Su santidad tenía dos objetivos, visitar el pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Arte Contemporáneo y visitar la prisión de mujeres de Huideca, donde se reunió con las reclusas una por una. Mientras algunas de ellas lloraban, el Papa les exhortó a aprovechar su tiempo en prisión como una oportunidad para un renacimiento moral y material.